Es que los jueves, eh, eh, los tíos de más cubren visualización, ¿o qué? Ay, pero pillado, eh. Agrandada. Este parece que va a ser un temazo, ¿no? Bueno, mi papá después de ese poner a motumbo con el bien yo. Ey, Benjamin, he got Benjamin. Oye, estaba escuchando ahí, como no sé, ese tag, bueno, creo que ese dice tag. No sé qué es lo que dice, pero escucha, cuando escucha Neostanzito, porque esto va a ser una canción tremenda. Oye, que chau. Ah, pues yo sé qué canción es esta, Benio. Pero, Benio, espérate, espérate, espérate. O sea, apenas salgo el video, pero es la canción de Calvino, ¿eh? ¿Por qué en serio la tengo? Lo, no, lo creo. Ahí está, voy a ver. Pero vamos a ver si sale, ah, es de, de, ¿cómo es que llama este álbum? Bro, la vieja una creo que llama, ¿cómo es que se llama? Espérate, vamos a ver. Eh, lanzamientos, vieja una, sí la llevo. Ay, por ahí se dice ni que mi sueño logre, pero nadie sabe cuánto apapá Dios le ore, hey. Y yo no te niego que sufrí, también llore, yo llore. Y yo de lo malo algún día me reiré, hey. Por ahí se dice ni que mi sueño logre, pero nadie sabe cuánto apapá Dios le ore, hey. Y yo no te niego que sufrí, también llore. Yo llore. No soy un ángel a mí desde pequeño me gustaba la candela Ni soy de Brasil pero el barrio donde crecí parece una favela Todas se quieren atar para mí que fue que me vieron por las cadenas La liga voy a matar, no me importa Que tú vas a siento yo en un día, estás loco Yo con ese chabubando y por el putas, pues Voy a tener que cumplir la condena Por ahí se dice ni que mi sueño logré Por ahí uno o dos Y yo no te niego que sufrí, también lloré Y de lo malo algún día me reiré Mientras más crezco, más sueño Los chamaquitos que están en decándora quieren ponerle mi cara a los sellos Uy, la edición no Estuvo en esa edición ahí Chamaquitos que están en decándora quieren ponerle mi cara a los sellos Tengo diez cadenas ahora mismo en el cuello ¿En dónde está eso que te traje aquello? Amá siempre le pido bendición Antes de cada abuelo Por si un día me estrello A los envidiosos que Dios los bendiga A la cara le prendo el blon Buen día Me acuerdo Tres al día y desperdicio contenido Por ahí unos dos subo Y espero unos dos Y subo los otros así ¿En qué? ¿En qué? En el código de la vinci Yo ando con el vestido de la vinci Fuera Si esto fuera Esprimente Me escucha Desde cristiano Hasta Messi Si hago algo Quieren hacer lo mismo Confunde La coca Cola Con la pesca Estos cabrones Yo no le doy clase Yo lo que estoy Estando Catequesis Amén Por ahí se dice Ni que en mi sueño logré Pero nadie sabe Cuánto a papá Dios le oré ¿Y tú no sabes Que hay benogenes Para que dijeras De que un morir Soñando Con azúcar negra Yo le dije Tú eres loco Muchachito Con azúcar blanca ¿Eh? Espérate, espérate Mami ¿Tú te recuerdas De ese muchacho Que siempre estaba Aquí en el laundry? ¿Ese? El muchachito Bueno Loquito Ese Ay, pati Las mujeres Ay Pero por qué Contenidos perdiciados No es que no los vaya a subir Mano Claro Eso es todo Lo de Subor Con siete Los veas Sí o sí Subo dos Subo dos Pero nadie sabe Cuánto a papá Dios le oré Y yo no te niego Que sufrí También lloré Yo lloré Día de lo malo Algún día Me reiré A todos mis fanáticos O simplemente A todo el que me apoya Quiero aprovechar este momento Para agradecerles Por el respaldo Ustedes saben Que lo vamos a seguir Haciendo ver fácil Escucha Esta güey no falla Como cierto Buenísima No falla bro Buenísima No falla bro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.